Superritmo y sabor de un tremendo combo melódico Entre ritmos y palmeras, baila la mujer costeña Entre ritmos y palmeras, baila la mujer costeña Este ritmo que enamora, este ritmo que emociona Este ritmo que enamora, este ritmo que emociona Baila este ritmo que es cumbia negra, porque con eso siempre se alegra Baila este ritmo que es cumbia negra, porque con eso siempre se alegra ¡Bailando mi cumbia! ¡Y fuiste a Acapulco! Fuiste a Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste al ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer, si no me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer, si no me acordaba ya de tu querer Y cuidado que ahí viene el gavilán Nuevamente se escuchan al gavilán cantar allá en la tierra Decían, y no salía de solo, se asomaba Decían, y no salía de solo, se asomaba Ese gavilán acabó con las pollonas, con las pollonas de Tijuana Ese gavilán acabó con las pollonas, con las pollonas de Tijuana Dejando con pobre gallo llorando su pollosita Dejando con pobre gallo llorando su pollosita Ahí viene el pescadito narador compadre Música Y nunca pensé que algún día tú me dijeras Que no me querías y me dieras el golpe traidor Música Nunca pensé que algún día tú me pagaría con una traición De un falso amor me dejó herido del corazón Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo Lo curó por Dios Música Allá en el rancho grande Allá donde vivía Música Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Música 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 Por tener la miel amarga de tus besos Música Hoy se tiene que arrasar mi dignidad Música Por piedad, por compasión no me desprecié Música Me moriría sin tu amor Música 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 No por Dios No temes, vayas, te lo ruego Música En la vida como un perro pasaré Música Sin hablarte, sin llorar Sin un resfroche Música Siempre he tirado a tus pies De día y de noche Música Música Hoy en la playa colorada Música Música Nunca podré olvidar los momentos que por ti viví Hoy revive mi alegría Hoy revive mi alegría Yo te añoro mucho Playa colorada Nunca te podré olvidar Tu recuerdo vive siempre en mí Y aunque me encuentre lejos Nunca podré olvidarme de ti Música 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 Playa colorada Playa colorada En mi corazón En mi corazón te llevo Y de ti no me olvidaré jamás Playa colorada Playa colorada En mi corazón te llevo Y de ti no me olvidaré jamás Música Y nos vamos pa allá Con la vaca rayada Música En la chochita donde tengo mi negrita En la chochita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca No es muy grande pero sirve En ella me acuesto y doy vueltas a los lados En ella me acuesto y doy vueltas a los lados Y puedo deciros que si sirve Cuando yo llego por la noche muy cansado Cuando yo llego por la noche muy cansado Me espera mi negrita para brindarme la mano En ella me acuesto y doy vueltas a los lados En ella me acuesto y doy vueltas a los lados Y puedo deciros que si sirve Me meto para allá Me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me meto para allá Me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me meto para allá Me meto para acá Me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Música Yo me quedé en la calle por ser muy parrandero Yo me quedé en la calle por ser muy parrandero Cuando llegué a la casa la puerta no la abrieron Cuando llegué a la casa la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron Con mi negra yo me voy, yo me voy pa'lante estoy En la rueda del cumbió, en un ambiente sabroso Yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy Yo me voy que yo me voy, a gozar con ella voy El destón ya comenzó, todos bailan el cumbión Bailan con mucha alegría, gustando este cumbión Mi negra sí baila bueno, gozando con ella estoy Mi negra sí baila bueno, gozando con ella estoy ¡Rico merengue! ¡Con el zapato viejo! Aún no pasó, ya no te quiero ni de amiga Comprende que eso ya no puede ser Mejor no insistas en que vuelva contigo Porque más nunca te volveré a ver Para muestra con un botón me basta Tú no mereces que te brinde mi querer Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata Ese zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata Ese zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo bote un zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo bote un zapato no me lo vuelvo a poner Sacuda el zapato viejo, eso ya no puede ser Por más que me lo supliques no te volveré a querer Cuando yo bote un zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo bote un zapato no me lo vuelvo a poner Música ¿Qué te va a votar sin mal votar? Tengo que buscar una linda mujer ¿Qué te va a conocer? ¿Qué te va a querer? Tengo que buscar una linda mujer Que no me llame mamantita de mi vida, no Tengo que buscar una linda mujer Que mira lana, que cosa, que mira negra Tengo que buscar una linda mujer Música Las chicas y los chicos Bailando el tremendo sabor al ritmo El supercombo melódico Tengo que buscar una linda mujer Tengo que buscar una linda mujer Tengo que buscar una linda mujer ¡Oyelo como suena, compadre! Música Siga bailando El tremendo sabor Música Música Tengo que buscar una linda mujer Tengo que buscar una linda mujer Tengo que buscar una linda mujer